Fiscalía de López Obrador y de Claudia Sheinbaum investigan el posible homicidio dentro de la empresa de Televisa, a las que se les atribuye que habría sido por una secta que tienen al interior de esa empresa. Todos los detalles te los traigo aquí, en México, en marcha. Bienvenidos a México, en marcha. Mi nombre es Cristófer Arroyo y hoy, amigos míos, me encuentro de manteles largos porque está aquí conmigo el maestro, el defensor de la verdad, Javier Fernando. ¿Cómo está, amigo? Muy bien, ¿cómo le va? También bien. Es la primera vez que la gente se entera de cómo me llamo en primer nombre. Ah, pues ahí disculpe que esté revelando su identidad, pero aquí, aquí para los de México en marcha, pues le revelamos el primer nombre del defensor de la verdad, amigo. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento de ver cómo ha estado creciendo usted, cómo, pues ha venido adquiriendo cada vez más suscriptores por la muy buena información que está usted revelando. Y bueno, pues yo lo admiro porque sin tapujos, sin miedo a nadie, ha salido a contar lo que realmente es. Pues aquí vamos aprendiendo de usted. Oiga, hablando ya del tema de la información, ¿qué opina de esto que sucedió en Televisa? Esta empresa que está acostumbrada a que los gobiernos le solapen y que hoy se encontró a una Claudia Sheinbaum que está investigando lo sucedido en sus instalaciones. Es que hoy en día las televisoras se han convertido en grupos organizados prácticamente. Operan de forma clandestina. Ya lo veíamos en Tebasteca con este programa Enamorándonos, como rentan a las mujeres como si fueran cosa, una cosa, un animal. Y ahora en Televisa, pues parece que fue un ajuste de cuentas el hecho de que estos dos actores, pues cayeran de un puente y pues obviamente ya no estén con nosotros. Entonces, pues esto es definitivamente algo que se tiene que investigar a fondo y si hay necesidad de clausurar alguna de estas televisoras por estas malas mañas, estas malas prácticas que llevan a cabo, pues que se vayan. Amigo, y retomando el tema de Enamorándonos, también usted ya nos había revelado en alguno de sus videos como lo mismo hizo Televisa en aquellos años cuando tenían a Thalía en un catálogo y la ofrecían. La gaviota era parte de un lucero. Pero la gaviota también de manera más reciente, ¿no? Porque dicen por ahí que a ella se la ofrecieron, a Enrique Peña Nieto, para hacer esta mafufada del matrimonio. Y ahora que terminó ese exenio, pues Peña Nieto anda por su lado y pues la gaviota ya regresó. La gaviota ya regresó con el güero Castro. Con el güero Castro, con pues este señor del que verdaderamente está enamorada. La rentó a su esposa prácticamente. Pues allá él no, amigo. Pero la cosa es esta situación de Televisa que nos tiene muy consternados porque ellos querían dar carpetazo, ¿eh? Los de Televisa dijeron, no, no, fue un accidente y aquí en el set no pasó nada. Y la memoria de los actores pues quedó como un simple accidente. Pero nos encontramos con una fiscalía que ya está investigando lo que sucedió realmente con los actores. Y acusan, pues, que se trataría de un homicidio. Y es que era de esperarse que se siguiera con el procedimiento indicado. Todo indica la falta de precaución de equipo de protección personal para los actores. No es posible que, sabiendo que van a grabar una escena de riesgo, Televisa, siendo una de las más millonarias de nuestro país, esté escatimando en el cuidado para los actores. ¿Por qué no se pusieron a escatimar cuando le hicieron la campaña a Peña Nieto? ¿Por qué no se pusieron a escatimar cuando veíamos por todos lados anuncios de Peña Nieto o cuando veíamos por todos lados anuncios de que López Obrador era un peligro para México? ¿No se acuerda, amigo? Claro que me acuerdo. Y bueno, ahora vamos a tener que desentrañar la verdad detrás de todo esto. Porque es bien sabido, amigo, que en el mundo del espectáculo muchos actores, muchos productores, pues, ya incurren en malas prácticas, indigieren cosas, también, pues, uno con el otro y, pues, así, ¿no? Entonces, acá podría, ahorita vamos a ver las causas, pero podría tratarse ya sea de un lío de faldas o precisamente por alguna falla en la venta de alguna sustancia prohibida. Así es. Y retomando también un poco el tema de cómo los famosos evaden la justicia, aquí, desviándome, también, aquí en Jalisco, no sé si está al tanto de un caso, de un futbolista que, mientras había bebido tanto, se impactó con un vehículo de una familia de recién casados. Joao Malek. Joao Malek y ahora, pues, está, sí, enfrentando un procedimiento de prisión, pero todos pensamos que podría salir libre porque la fiscalía precisamente lo apoyó por ser famoso, por ser influyente. Así como Televisa pensaba que los iba, que la fiscalía iba a decir, no, no, se trata de Televisa, déjenlo así como que fue un accidente. Claro. Pero, pues, no, amigo. Pues, no, resulta que, que no, no sería ya un asunto de esos que pasan a la historia, como esos que menciona, porque ahí, afortunadamente, la fiscalía encabezada por Claudia Sheinbaum, pues, no se va a andar con, en las ramas. Y, precisamente, López Obrador, por eso, confía mucho en ella, porque se cree que, que, pues, Ciudad de México va a, va a llegar al final del, del caso. Así es, mi estimado amigo. Pues, vamos a continuar con la información porque resulta que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por el deceso de dos actores de Televisa durante el ensayo del programa Sin Miedo a la Verdad. Pues, parece ser que tienen miedo a la verdad los de Televisa, ¿eh? Bien, porque se investigan los hechos ya como si hubiera sido, pues, un homicidio. Te acuerdo con Reforma, las autoridades investigan como homicidio y lesiones culposas, por lo que ya tomaron la declaración de 50 trabajadores que estuvieron relacionados con los hechos. Esperemos que también llegue a los altos ejecutivos porque ellos son, a final de cuentas, quienes no pagaron el equipo de protección. Los vecinos acusaron de que el personal de la producción subió todo su material a las camionetas y huyó de la zona antes de que llegaran las autoridades. Amigo, le parece que hubieran podido alterar ahí la zona en donde sucedió, que hubieran tratado ahí con sus... Perfectamente. Al final, los únicos que se encontraban ahí eran ellos mismos. En ocasiones hay personal de protección civil, hay elementos de las autoridades, pero tal parece que no le dijeron a nadie y por eso, pues, habría que ver las causas. Entonces, recuerdo, esto lo menciono rápidamente, pudo haberse tratado, amigo, de un ritual, un ritual porque como los que se eche espíritu para que el chavo del ocho tuviera ese auge que tuvo, en los sets realizaban, pues, obviamente, sesiones espiritistas. Incluso, en una de ellas, no sé si tú recuerdas aquel capítulo donde se ponen a invocar a espíritus chocarreros. Sí, sí, sí. Se dice que fue realmente, pues, sí, un ritual, un conjuro porque estaban agarrados de las manos los tres, Doña Florinda, Don Ramón y, en este caso, la bruja del 71 y el círculo, sí estaba completo. Y que Kiko, incluso, estaba en trance cuando, pues, ya me decían, si estás aquí, un golpe en la puerta. Si no, pues, entonces, y se dice que Kiko estaba en ese momento en trance. Entonces, acá, en Televisa, como los dueños de Televisa son parte de logias muy poderosas, amigo, pues, les hacen, lo despiden, que hagan algunos tipos de sacrificios para poder detener, en este caso, la caída. Que, pues, viene desde hace ya buenos años. Que hubiera sido, imagínense esta situación, habría que investigar al fondo si ya se comprobó también, amigo, en lo que participaba el hijo de Carlos Salinas de Gortari. No descarto que estos en Televisa también tengan un cierto tipo de secta en la que, pues, estén causando tantos males a, no solo a esos actores que, desgraciadamente, ya no están y que quisieron disfrazar como que fue un simple accidente. Porque, en el comunicado oficial, dice que fue un accidente y que, pues, ahí ya se lavaba las manos la empresa de Televisa. Ahora, rápidamente, amigo, porque ya se nos está acabando el tiempo, rápidamente me gustaría retomar el tema de Enamorándonos, porque fueron investigados por nexos con una organización delictiva. Y no es la primera nota que vemos, hay otra nota. Enamorado sacará programas por vínculo con una organización delictiva. Otra nota. Investiga negocios de ilícitos entre participantes de Enamorándonos y una organización delictiva. No somos los primeros que lo dicen, la información está ahí. Ustedes pueden teclear Enamorándonos y relación con organización delictiva y van a encontrar distintas notas en las que se comprueba que TV Azteca, por medio de Enamorándonos, está relacionado con una organización delictiva que opera en la Ciudad de México. Y dentro de la televisora. Y dentro de la televisora. Pues bien, amigos, estamos llegando ya al final de este programa, ¿quiere dar un mensaje a esta audiencia de México en Marcha? No, pues ahora nos va a tocar estar apareciendo en México en Marcha en estos días, así que no se pierdan los videos, porque siempre tenemos información, ya sea en un canal o en otro. Aquí nos vamos a estar viendo, pues a partir de mañana. A partir de mañana. Si todo sale en orden, a partir de mañana nos vamos a estar viendo. Temporalmente. Temporalmente, una semanita, ya merece su descanso, amigo. Muchas gracias. Ojalá que le vaya muy bien y pues nada, pues invitarlos a que me sigan en El Defensor de la Verdad, también en el canal de ustedes. Pues muchas gracias, amigo. Estimada audiencia, pues solo te pido que recuerdes que la historia la hacemos todos. Así que infórmate, actúa y pon a México en Marcha. Nosotros somos Fernando Carmona, El Defensor de la Verdad, y tu servidor, Cristófer Arroyo, y nos vemos hasta la próxima. El Defensor de la Verdad El Defensor de la Verdad El Defensor de la Verdad ¡Gracias!